Si hablamos de infancia y YouTube, es fácil pensar en alguien que a simple vista evoca nostalgia y risas y millones de recuerdos en la comunidad de YouTube. Hoy te hablaré de Fernanfloo, que a lo largo de su carrera han sido muchas las veces que se intentó dejarlo mal o manchar su imagen, pero él siempre ha salido adelante demostrando por qué sigue siendo una leyenda viva en la plataforma. Así que hoy les traigo las 10 veces que intentaron meterse con Fernanfloo, pero él demostró ser un crack. Fernanfloo en el 2017 se encontró en una situación complicada cuando tuvo que borrar una gran cantidad de videos en su canal principal. Esta decisión no fue nada fácil para él, ya que implicó eliminar alrededor de 700 millones de visitas acumuladas. El motivo de esta drástica medida fue un problema con derechos de autor, en el que una persona desconocida reclamaba injustamente la autoría de la música utilizada en algunos videos suyos. Digamos que la forma en que lo hizo no fue bien recibida por sus seguidores, en un video titulado Eliminando mis videos de YouTube, Fernanfloo adoptó un tono humorístico, lo que algunos de sus fans interpretaron como una falta de seriedad y respeto hacia su propio contenido y hacia ellos, lo cual sería criticado y atacado por sus propios fans. Copiando en un examen nivel Fernanfloo, 7 millones de visitas. Sería una pena que alguien eliminara este video. El video, aunque estaba lleno de su característico humor, recibió una cantidad inusualmente alta de dislikes, superando los 400 mil, lo que reflejaba el descontento de una parte de su audiencia. Sin embargo, Fernanfloo no lo hizo por diversión, sino para evitar que su canal fuera eliminado por YouTube debido a los strikes que podía recibir por los reclamos de derechos de autor. ¿Por qué los eliminé? Porque son videos que a pesar de que aún no tenían copyright, estaban muy pero muy cerca amenazados de que me le dieran copyright. ¿Qué pasa con el copyright? Ya saben que los copyrights desembocan en strikes y en YouTube, como todos saben, al tercer strike estás fuera. A pesar del malentendido, Fernanfloo continúa adelante demostrando que su éxito no se debía solo a la cantidad de visitas o videos, sino a su autenticidad y conexión con su audiencia. Fernanfloo es conocido por su particular estilo de humor y su actitud desenfadada. Como muchos saben, fue uno de los youtubers más populares en su momento, acumulando millones de seguidores y reproducciones en sus videos. Sin embargo, a lo largo de su carrera han habido ciertos rumores y teorías que han surgido entre sus fans, uno de ellos relacionado con el famoso juego de Minecraft. Se los juro que si este juego estuviera completo sin tantos errores, fuera un juego infernal que yo creo que rompería con casi todo cualquier tipo de juego. Es que es increíblemente hermoso. Yo sé que muchos me van a decir, Fernan, es igual que Minecraft. Bueno, puede ser que sí, pero mucho más elaborado, ¿no? O sea, al menos gráficamente. Yo sé que a Minecraft nunca lo he jugado en mi fruta vida, pero sé que se pueden hacer un millón de cosas, ¿no? Pero a mí ese tema de que sean cuadritos pixeleados no me agrada. Así que yo respeto sus gustos, así como ustedes deberían respetar los míos, ¿no? A pesar de la gran popularidad de Minecraft, Fernan Flo nunca mostró un gran interés por este juego, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores. De hecho, en un video en el que reaccionaba un iceberg sobre su carrera, se hizo referencia a esta situación señalando que a diferencia de muchos otros youtubers de esa época, Fernan Flo no se sumó a esa fiebre de Minecraft. Esto provocó una pequeña polémica ya que muchos fans especulaban que su falta de interés en Minecraft podría haber sido una oportunidad perdida para generar aún más contenido viral. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la cantidad de montajes falsos que comenzaron a circular en ese momento, mostrando supuestos videos de Fernan Flo jugando Minecraft. Estos montajes eran obra de seguidores que querían imaginar cómo sería si Fernan Flo se hubiera adentrado en el mundo de Minecraft, pero no eran más que creaciones manipuladas y en algunos casos solo fue gente que buscó lucrarse de esta tendencia. Esto era verdad. Lo único que había de mí sobre Minecraft eran montajes falsos que robaban mi marquito, Light 2.0, esto que ven ustedes aquí, y se lo ponían a un gameplay X de Minecraft, que no era yo. Pero ahora ya es verdad, ahora sí he jugado Minecraft. Bueno, solo una vez, en YouTube solo una vez. Que es el de los Squid Games, que se dio en enero de este año. En 2015, Fernan Flo lanzó un videojuego que rápidamente se volvió popular entre sus seguidores. Sin embargo, años después, un YouTuber lo acusó de haberle robado la idea para ese juego. El YouTuber explicó que había intentado impulsar su propio juego, Crappy y Beard, pidiendo ayuda a varios YouTubers, incluido Fernan Flo. Según este YouTuber, aunque Fernan Flo nunca respondió a su solicitud, meses después lanzó un juego con un concepto muy similar al suyo, lo que generó una gran controversia. Varios meses después, quizás dos meses después o tres meses después, este YouTuber saca un juego muy similar, con un concepto muy similar a mi juego. O sea, no sé si es coincidencia, pero salió exactamente un juego parecido al mío. Y luego este YouTuber, claro, como tiene un público más grande, el juego de él sí fue exitoso. El YouTuber afectado afirmó que mientras su juego no alcanzó el éxito esperado, el juego de Fernan Flo sí lo hizo, gracias a la cantidad de seguidores que tenía el salvadoreño. De esta situación llevó que algunos fans comenzaran a señalar al YouTuber afectado como un copión, ya que pensaban que él había copiado el juego de Fernan Flo, lo cual solo aumentó la molestia de ese YouTuber. Fernan Flo, por su parte, respondió a estas acusaciones aclarando que el juego en cuestión no fue idea suya, sino que fue propuesto por su network, la cual trabajaba directamente con YouTube. Fernan Flo explicó que él solo se encargó de promocionarlo, pero no tuvo nada que ver con la creación o conceptualización del juego, desmintiendo así las acusaciones de plagio. Totalmente falso. Este juego que yo lancé, chicos, ni siquiera, o sea, fue la idea que me lanzó mi propia network. Yo tengo una network con YouTube, estoy a través de una network, no soy directamente con YouTube, y fue básicamente una idea de ellos. Me dijeron, ¿quieres hacer este juego? Sí. Y bueno, básicamente ellos lo hicieron. Básicamente yo estaba encargado de promocionarlo. Y es así como nació este juego, básicamente. Fernan Flo durante un stream en un segmento en el que estaba respondiendo preguntas de cultura general, le preguntaron sobre la capital del Imperio Inca, a lo que Fernan Flo respondió usando lo que él consideraría la lógica, y aunque acertó con la respuesta, su comentario no pasó desapercibido. ¿Cuál era la capital del Imperio Inca? Yo no sé, pero los peruanos tienen cara de... ¿Qué es Perú? ¿Cusco? Superga. ¿Te gusta cómo uso la lógica para responderlo? El clip en ese momento fue subido a TikTok, donde rápidamente se hizo viral, generando una ola de críticas y comentarios tanto de peruanos como de otros usuarios. Algunos tomaron sus palabras como un insulto, acusándolo de raci... Xenofobia. La polémica escaló rápidamente, y Fernan Flo se vio obligado a aclarar sus palabras y pedir disculpas públicamente. En un video posterior, Fernan Flo explicó que su comentario no tenía la intención de ofender a nadie, y que él mismo se consideraba parte de las culturas indígenas de Latinoamérica. Yo soy el primero que tiene cara de indio, sostuvo. Además, resaltó que no debía haber motivos para avergonzarse de tener esas raíces, ya que esas culturas son parte del legado de muchas personas en la región. ¿Saben que la vez pasada me funaron? No me funaron, pero el clip que sacaron mío, de adivinando de cuál era la capital del imperio Inca, lo subieron a TikTok, y yo digo, los peruanos tienen cara de indígena, así que yo creo que es Perú. Y acerté. Y ese clip lo han subido a TikTok, y se ha hecho mega viral. Por suerte, mucha gente lo ha tomado con humor, porque es humor, básicamente. O sea, bueno, yo lo dije en serio, o sea, me van a funar, me van a funar, ¿qué estoy diciendo? A ver, lo que quiero decir, antes que nada, es que mucha gente, ¿por qué toman como insulto decir indígena? Si sin ser indígena, muchos de nosotros que somos de Latinoamérica, venimos de esas culturas, de los mayas, de los indígenas, o sea, de las culturas mayas, no sé cuál otra, de decirte, pero bueno, venimos de ahí, no nos tiene por qué avergonzar. En esta controversia se aborda una polémica que gira en torno a la evolución de Fernanflo como creador de contenido, y las consecuencias de su humor en años pasados. A lo largo de su carrera, Fernanflo ha adoptado un personaje con humor muy característico, a menudo exagerado y con tintes de irreverencia, que fue clave para su éxito. Sin embargo, algunos de los clips antiguos que forman parte de su legado, comenzaron a resurgir, siendo juzgados bajo el lente de la sensibilidad actual. Estos clips que en su momento fueron vistos como simples bromas, han sido recontextualizados por algunas personas en redes sociales, quienes lo consideran inapropiados o insensibles. Esto llevó a una serie de funas en redes sociales, donde Fernanflo fue criticado por dichos comentarios o acciones pasadas. En respuesta a esta situación, Fernanflo ha explicado en varias ocasiones que sus comentarios y comportamientos eran parte de su personaje de YouTube, un personaje exagerado que no necesariamente reflejaba sus opiniones personales. Además, ha aclarado que como cualquier persona, ha evolucionado con el tiempo, y que algunas cosas que podían ser consideradas humorísticas en el pasado, ya no lo son en el presente. Además, Fernanflo hizo un llamado a la comprensión del contexto, y la época en que sus clips fueron creados, destacando la importancia de entender que todos podemos cometer errores y aprender de ellos. Yo en mi pasado, a veces me avergüenzo de cosas que decía, estoy hablando de gameplays, más que todo en gameplays de GTA, tengo unos gameplays de GTA de hace unos nueve, no, hace unos ocho años, que sí lanzaba unos comentarios bastante funables, o sea, que para esta época creo que ya me hubieran funado 24 mil veces, sería el nuevo Comanche del internet, pero bueno, tampoco así, pero sí decía comentarios que al día de hoy considero que son desagradables, o sea, los veo y siento que son desagradables, pero nunca los hice con ninguna malicia, siempre los hice porque en ese momento, que tenía yo que 19, 18 años, me parecían graciosos. Toca un tema que ha generado tanto preocupación, como especulación entre los seguidores de Fernanfloo, Curly, su famoso perro, fue una de las mascotas más queridas y populares en la comunidad de YouTube, durante los primeros años de su canal, Curly aparecía frecuentemente en los videos, ganándose el cariño de la audiencia, sin embargo, con el paso del tiempo, Curly dejó de aparecer en pantalla, lo que provocó la preocupación de los fans, Fernanfloo explicó que Curly sufrió de una enfermedad que le causaba ataques epilépticos, y que, debido a su etapa avanzada, el estrés de estar frente a las cámaras podía empeorar su condición, por esta razón, decidió dejar de incluir a Curly en sus videos, priorizando la salud y el bienestar de su mascota. Es que se estresaba, yo lo notaba y se estresaba, y yo ya con 21 años, con 22 años ya, simplemente por ese hecho de ver cómo él se estresaba, decidí ya no sacarlo más en los videos, porque sé que no le gustaba hacer eso, me explico. A pesar de esta explicación, algunos seguidores comenzaron a criticar a Fernanfloo, acusándolo de maltratar a Curly. Estos señalamientos surgieron de videos antiguos, en los que se veía a Curly asustado o ladrando, como en el caso del video de Five Night a Freddy. La gente que lo criticaba, afirmaba que Fernanfloo estaba poniendo a su perro en situaciones estresantes, por el bien del contenido, lo cual generó un olor de comentarios negativos y funas en su contra en ese momento. Izquierda y a la derecha. O sea, no entiendo cómo el putito de Fernanfloo, ya tiempo después la situación se complicó aún más cuando empezaron a circular rumores de que Curly había fallecido, esto ya que Fernanfloo dejó de mostrarlo completamente, incluso en sus redes sociales. Estos rumores se intensificaron cuando Fernanfloo presentó a su nueva perrita Zelda, en un video donde mostraba a su novia. Muchos asumieron que Curly nos había dejado, y algunos incluso bromearon sobre que la perrita negra era una versión Disney de Curly. Lo curioso del tema es que ya en mayo del 2024, Fernanfloo había aclarado en TikTok que Curly estaba vivo y viviendo con sus padres mientras él se encontraba en su nueva casa con su novia y sus nuevas mascotas. Sin embargo, algunos seguidores siguen escépticos, creyendo que Fernanfloo podría estar ocultando la verdad para evitar preocupar a su audiencia, dado que Curly es un perro muy mayor y estaba en muy mal estado de salud desde hace años. Venga, chapaga. Esta chuchita subimos un post hace poquito, y toda la gente me la comparaba con el pobre de Curly, Curly que no está en paz descanse porque está vivo, solo que está con mis papitos. Pero yo, como ya he hecho vida propia, o sea, he salido del cascarón y ahora sí vivo con mi propia mujer y mi niña. Y Zelda es parte y es integrante de esa familia. Después de varios años de crear contenido de manera regular, Fernanfloo sorprendió a su audiencia al anunciar en un video titulado Se Acabó, que dejaría de subir videos con la misma frecuencia y que se centraría más en hacer transmisiones en vivo en Twitch. Ya sé, sé que tienen muchas preguntas. Este día el título es bastante fuerte, se llama Se Acabó, porque realmente las cosas van a cambiar. De ahora en adelante no van a haber muchos videos, como lo han habido durante estos 7 años que ustedes me han acompañado a lo largo de toda esta travesía y lo que estoy muy feliz y contento. Pero no se acaba, simplemente es un cambio, pues no lo sé, para una nueva aventura. Este anuncio generó una mezcla de reacciones. Si bien muchos de sus seguidores aceptaron su decisión, otros expresaron su descontento cuestionando el por qué Fernanfloo abandonaba el canal que le había dado tanta popularidad. En un intento por aclarar la situación, Fernanfloo explicó en un directo de Twitch que sentía una presión al tratar de mantener el nivel de calidad de sus videos anteriores y que no se sentía cómodo continuando con ese tipo de contenido. Mencionó que había llegado a un punto en su vida en el que quería explorar otras facetas y vivir fuera de la plataforma. Estoy hablando precisamente del canal Fernanfloo. Es que con eso es que tengo una masticación mental que no me puedo sacar de la cabeza. Que no me, perdón, no me entiendo ni yo mismo ni qué quiero hacer con ese canal. Me explico. Es como que, yo no sé cómo decírselo, es como cuando el éxito supera a la persona y como que siento que ese canal dejó un listón muy grande en lo que puedo hacer. O algo así lo siento. O no sé, es raro, es que a veces pienso... Es que te digo, ¿ves cómo hablo? Cuando hablo acepta ese canal es que ni siquiera yo sé qué hacer con ese canal. La explicación de Fernanfloo sugiere que su retiro fue impulsado por lo que comúnmente se conoce como el síndrome del impostor. Una sensación de no estar a la altura de las expectativas a pesar de su éxito evidente. La presión de mantener el alto estándar que había establecido con sus videos lo llevó a alejarse de YouTube y dedicarse a otras actividades incluyendo su canal secundario y las transmisiones en Twitch donde se sentía menos presionado y más libre para crear contenido que realmente disfrutaba. Esta decisión dejó a muchos de sus fans sintiéndose decepcionados y abandonados pero también habría una conversación sobre la importancia de que los creadores de contenido prioricen su bienestar personal sobre las expectativas externas. Aunque algunos seguidores lo consideraron desgraciado, Fernanfloo dejó claro que su bienestar y la autenticidad de su contenido eran su prioridad. Si bien su retiro marcó el fin de una era en su canal principal, muchos esperan que algún día pueda regresar cuando sienta que es el momento adecuado. En 2023, la velada del año 13, un evento organizado por Ibai Llanos que se ha convertido en uno de los mayores espectáculos del mundo del streaming, sorprendió al anunciar la participación de Fernanfloo. Su participación en este evento generó un enorme entusiasmo y nostalgia entre sus seguidores, especialmente cuando se anunció que su contrincante sería nada más y nada menos que Luzu, un gran amigo suyo. Muchos en las redes citaron esta imagen en donde claramente esto se haría canon. La expectativa fue inmensa ya que ver a Fernanfloo subido el ring era algo que nadie se esperaba y su entrada al estadio con la música icónica de su canal principal fue un momento épico que quedó grabado en la memoria de todos los presentes y espectadores. Ibai no dudó en señalar que la participación de Fernanfloo en la velada del año sería historia y no estaba equivocado. A lo largo del evento quedó claro que a pesar de su ausencia en YouTube, Fernanfloo seguía siendo una figura muy querida y respetada en la comunidad. Las redes sociales se ganaron de mensajes de apoyo y cariño recordando su impacto en la infancia de muchos y la alegría que sus videos les habían brindado. Este efecto demostrado por la comunidad no hizo más que reforzar su estatus de leyenda. La pelea entre Fernanfloo y Luzu fue intensa y emocionante y aunque la decisión de los jueces fue dividida dándole la victoria a Fernanfloo, muchos espectadores creyeron de que Luzu merecía ganar, incluso el propio Fernanfloo. En su declaración posterior al combate admitió que no entendía cómo había ganado, lo que le añadió un toque de humildad y sinceridad en su victoria. Pero siento que realmente el round que hice mejor para mí ha sido el primero, el tercero sentí que me hicieron mierda. No sé cómo he ganado, pero estoy feliz y alegre por haber disfrutado de toda esta aventura que ha sido todo un proceso para todos los espectadores, no solo para mí. Y nada, muchísimas gracias por toda la audiencia por estar aquí presente y espero que sigan disfrutando el resto de las peleas. Este triunfo no solo consolidó a Fernanfloo como una figura histórica en YouTube, sino que también demostró que podría seguir haciendo historia en nuevas plataformas como en Twitch. Su participación en la velada del año 3 fue un recordatorio de su relevancia y el enorme impacto que ha tenido y sigue teniendo en la comunidad hispanohablante. El 25 de marzo de este año, Fernanfloo también se vio envuelto indirectamente en una polémica relacionada con Dallas Review y la comunidad de Twitter. Dallas, conocido por su tendencia a criticar a otros creadores de contenido, ya había intentado desacreditar la velada del año 3 debido a la participación de Coscu y también había atacado a Germán Garmendi acusándolo de estafador. A pesar de esos intentos, Dallas no logró arruinar el evento, lo que no le impidió seguir criticando a Germán Garmendia, esta vez utilizando un clip antiguo en el que Germán hacía un comentario de humor negro sobre Megan Fox. Este clip resurgió y fue utilizado por Dallas para cuestionar nuevamente a Germán, señalando que este no había condenado a Coscu. Sin embargo, a diferencia de la polémica que traté en el video de Germán Garmendia, en el caso de Fernan no terminó ahí. La comunidad de Dallas comenzó a sacar a la luz clips antiguos de Fernanfloo en lo que este hacía comentarios que, según la audiencia actual, podría estar considerado cuestionable. ¡Hola! ¡Te voy a violar! ¡Hola! ¡Oh, niños! ¡Tengo dulces! Fernan, ¿hasta ahora a cuántos niños has explicado? Like para que Fernan lo vea. ¡Hola, mis queridos niños! Bueno, yo creo que ya perdí la cuenta, pero habrán sido unos 100. Esto llevó a que otras personas se preguntaran por qué Dallas no se metía con Fernanfloo, especialmente considerando que también había participado en la velada del año. Las acusaciones de una doble vara de medir por parte de Dallas comenzaron a surgir, ya que parecía que Dallas estaba siendo selectivo en sus críticas, atacando a Germán pero no a Fernanfloo. La respuesta de Dallas a estas acusaciones fue ambigua. A través de una publicación dio a entender que su punto no era tanto el chiste que hizo Germán, sino el hecho de que Germán había colaborado con Coscu en la velada del año, lo cual, según él, era un verdadero problema. Esta respuesta dejó a muchos con la duda si realmente Dallas estaba evitando meterse con Fernanfloo por alguna razón en particular o si simplemente estaba usando su habitual táctica de enfocar su crítica en aquellos con quienes ya tiene conflictos previos. Fernanfloo sorprendió a sus seguidores al anunciar que se va a casar. El anuncio hecho en Instagram el 14 de agosto de este año marcó un nuevo capítulo en la vida de este querido creador de contenido que ha sido seguido por millones a lo largo de los años. La noticia fue recibida con una oleada de emociones en las redes sociales y muchos fans que han crecido viendo los videos de Fernanfloo reaccionaron con nostalgia recordando los viejos tiempos y celebrando este gran paso en su vida. Los memes y mensajes de apoyo también inundaron la plataforma mostrando cómo a pesar de haberse alejado de los reflectores en los últimos años Fernanfloo sigue siendo una figura muy querida y relevante en la comunidad. Sin embargo como suele suceder en las redes sociales no todo fue positivo y algunos usuarios hicieron comentarios desafortunados y críticos dirigidos hacia la novia de Fernanfloo sugiriendo que podía merecer a alguien mucho mejor y calificando el propio Fernanfloo de feo. Estos comentarios aunque fueron de una minoría reflejan el lado negativo de Twitter donde cualquier noticia puede convertirse en una oportunidad para crítica injustificada. A pesar de estos comentarios negativos la mayoría de la comunidad se ha mostrado feliz y emocionada por Fernanfloo apoyando su decisión y deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Es un recordatorio de que aunque las redes sociales pueden ser un lugar de crítica y negatividad también puede ser un espacio para la celebración y el apoyo entre quienes comparten una historia en común. Es interesante observar cómo Fernanfloo ha salido bien parado de todas estas polémicas a pesar de que en su momento algunas de ellos parecieron manchar su imagen. Su comunidad ha demostrado siempre creer en él y el cariño que le tienen ha sido su mejor respaldo. Sin embargo como todo en la vida llega un momento en que las cosas cambian y Fernanfloo no volverá a ser el mismo de antes al igual que otras leyendas. El tiempo y las circunstancias han hecho que muchos sean superados pero esto no quita el valor y el impacto que dejaron en la plataforma. Gracias por ver el video y apoyarlo se agradece mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!